Queremos saludar al comandante de la Policía Nacional, el comisario Walter Vásquez. Comisario, comandante, buen día, gracias por atender al Canal América. Le saluda Diego Martínez. Sí, buen día Diego, para vos y tu compañero de trabajo ahí, estamos en la orden. Comandante, el presidente de la República había felicitado tras este operativo en Amambay el trabajo de la Policía Nacional, que muchas veces también recibe críticas, pero ayer, en el caso del presidente, la felicitación por el operativo. Lo primero, comandante, al final son cinco los que terminan entre los criminales muriendo en este operativo, ¿y cuántos se dieron a la fuga? Cinco son los abatidos, hay un herido que es el cabecilla del grupo que está internado acá en un hospital, y hay cinco, o sea que la cantidad que huyeron, pero calculamos que estaban 25, eso es lo que manejábamos nosotros en inteligencia, ¿verdad? Y en ese enfrentamiento que se produjo, la forma como ellos nos recibieron la balacera infernal ahí y toda la infraestructura que ellos tenían, como estaba todo montado, tenían un operativo tipo cuartela y ellos como se organizaron. Ahora, comisario, ¿este grupo era del primer comando de la capital o vermelho? Este es el comando vermelho, es zona logística, estos son los que se dedican a los escuesos, narcotráfico, asalto a bancos, caudales, y el último caso es este tema que ocurrió hacia la zona de Brasil. ¿Todos ellos son paraguayos que trabajan para, una forma de decir, trabajan para el comando vermelho o son brasileños? Una mezcla de brasileños y paraguayos. ¿Con los brasileños qué se va a hacer, comisario? ¿Cuántos detenidos dijo que hay? Hay, por el momento que están identificados de este grupo, son dos de los fallecidos, ¿verdad? ¿Y los detenidos? Los heridos ya están, el herido está, este es Roberto Múñez, que es el supuesto propietario de esa estancia, que es el cabecilla, que es el hermano de esta asistente fiscal y cuyo hermano se le había asesinado en Capitán Bauer. Ahora, pero entre los detenidos hay brasileños. Hay brasileños. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Se los expulsa o se los procesa acá en Paraguay? Vamos a ver, vamos a ver que, que si hay requerimiento por ello, que, que, que causa tienen también en el asil y, bueno, a partir de ahí vamos a hacer todo. El, el, la investigación, estábamos, estábamos con el, viendo toda la situación, ¿verdad? Anoche, nomás terminamos, anoche, digamos, tipo la, día de la noche ya. Y, bueno, estamos ultimándonos, viendo la situación, tratar de identificar a personas que todavía no pudimos identificar. Y, después, entonces, ver qué se va a hacer con esta persona. Comisario. A través de la evidencia, todos esos indicios que encontramos, los aparatos celulares, ahí vamos a ver perfectamente a qué se dedicaran, cuál era, cuál era el objetivo que tenían previsto, porque el arsenal de armas, en los vehículos flindados que tenían. Entonces, eso va a orientar muchísimo más la investigación. Comandante, y con la policía que está en Amambay, Capitán Bado, ¿habrá alguna movilización, cambios en la directiva o usted los va a mantener? Están, ellos también apoyaron el, el objetivo. Y usted, comisario o comandante, que en su momento estuvo también en Amambay, sabe lo que fue y es precisamente ese departamento y, por lo tanto, tiene con conocimiento de causa lo que es precisamente ese, ese departamento, Amambay, lo que significa el golpe que hacen estos criminales. Porque recuerdo, comandante, que usted estuvo también como comisario en Amambay en determinado momento. Un año estuve trabajando con Pedro Juan Caballero y con resultados altamente positivos. Sí, recuerdo, antes de llegar a la comandancia, recuerdo que estuvo justamente como principal comisario en Amambay, por lo tanto, conoce perfectamente lo que es enfrentarse a estas bandas criminales. Al desbaratarse, digamos, a este grupo comandante del Comando Vermelio, ¿cómo se golpea a estos criminales en Amambay? ¿Cómo queda esta banda? Y bueno, nosotros, recordarás el último allanamiento que hicimos también en el grupo de Minotauro de ayer, que tenían toda una manzana del equipamiento, logística, cómo monitoreaban todo. Bueno, a partir de ahí se inicia ese seguimiento a través de este y tenemos otros operativos en puerta que, verdad, por razones de seguridad no te voy a decir, pero sí tenemos en puerta de otro operativo que vamos a estar realizando. Comandante Cayo Minotauro, Jarvis Chiménez Pavao y otros grandes líderes que tienen en la cúpula estos criminales, muchos de ellos o fallecidos o ya en las cárceles de Brasil, las cabezas en Pedro Juan y el resto de Amambay. ¿Cómo quedan? Más allá de la cuestión logística, la cabeza, el liderar esta ruta del narcotráfico, la venta de armas en negro, etcétera. La cabeza, ¿a quién apunta la policía ahora? No, y, bueno, justamente dijiste vos, los grandes cabecillas cayeron todo ya, pero es un equipo, son un equipo que arman y, bueno, ellos van quedando el segundo, el tercero, de acuerdo a eso, ellos van determinando quién toma del poder, o a veces el contrario, son organizaciones, verdad, que, grupos criminales, que si no terminan la cárcel terminan en el cementerio y, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, por más que este grupo, a lo mejor, hay un menor de edad también en este grupo que fue detenido, ¿verdad? Y eso a lo mejor va a ser, después va a ser liberado, porque, bueno, y bueno, son gente que van a hacer, son organizaciones que después van a ir a tomar la posta, él o, bueno, eso calculamos nosotros. Comandante, usted como la máxima figura de la Policía Nacional, ¿qué puede adelantar en cuanto a otros procedimientos con los que se fugaron, que están prófugos, comisario? Ahora vamos a hacer otra vez un operativo, estamos ahí, vamos a hacer un trabajo de ahí, estamos, personal de Capitán Bado, personal de Pedro Juan, ya están abocados también a esa búsqueda de estos que lograron morir, la cantidad exacta no se ha demorado, pero sí, vivimos con una buena cantidad de abatidos y también de detenidos. Comandante de la Policía Nacional, comisario Walter Vázquez, gracias por su tiempo y ya el propio presidente estuvo felicitando su labor, así que cuando la policía hace bien el deber y los deberes, vale también hacer el reconocimiento de quienes arriesgan sus vidas cuando combaten a estas bandas criminales, así que gracias, comisario. Muy amable, que tengas un buen día.